Alebrijes de Oaxaca encarará esta noche los octavos de final de la Copa Corona MX cuando enfrente a FC Juárez en la ciudad Juárez, Chihuahua, en punto de las 9 de la noche. El Olímpico Benito Juárez será sede en donde oaxaqueños y los de la frontera se enfrenten para conocer el equipo que avanza a los cuartos de final y enfrente a las chivas rayadas del Guadalajara. Cabe destacar que Alebrijes nunca ha podido vencer a Juárez de visitante. El equipo viajó este martes por la mañana con plantel completo para encarar Copa y Liga el sábado, ambos partidos, contra Bravos de Juárez. En caso de existir un empate en el marcador, se irán a los cobros desde los 11 pasos. Si Oaxaca pasa, estaría jugando contra el Guadalajara en calidad de visitante por la posición en la tabla. Alebrijes solo recibiría las semifinales como local en caso de encontrarse a los tiburones rojos del Veracruz. El partido será transmitido a través de ESPN a las 9 pm. Para MVM Deportes, Jair Toledo.